Casi listos, a correr los participantes, en el sexto desafío de la tarde se queda Semiólogo, en el último puesto, Corotone, disparado en punta, toma el comando, Corotone, abre dos cuerpos, hacia el segundo, Hispania, en el tercero, Turcotte, en el cuarto, Santiago, frente al primero al cuarto, hay cinco cuerpos, a ocho cuerpos, en el quinto, Mar del Sun, seguidamente, Gran Saso se quedó Semiólogo, en el último lugar, el primer cuarto de milla, veintidós segundos y dos quintos, pisan terrenos de los quinientos metros, al frente, Corotone, con dos cuerpos, en el segundo, Hispania, hacia el tercero, Santiago, frente, giran el último codo, desemboca en la recta, decisiva, Corotone, al frente, disparado con dos cuerpos, hacia el segundo, Hispania, en el tercero, Santiago, frente, en el cuarto, Turcotte, restan doscientos metros para la sentencia, Corotone, dispara uno, dispara dos, tres, cuatro, ahora son cinco, son seis cuerpos, Corotone, va a ganar de manera contundente, se llevó la victoria, Corotone, ocho cuerpos mínimos, sobre Turcotte, que arriba, segundo, tercero, Santiago, frente, cuarto, Hispania, quinto, Semiólogo, Gran Saso, el último puesto para Mar del Sun, el sprinter, Corotone, seco.